gente cómo están soy falco y no quería dejar pasar varios días sin subir vídeos y quise complementar un proceso que habían visto el otro día no vamos a hacer intro ni nada pero acá en dolphin había una opción para activar el menú de wii si se fijan era esta de acá de cargar el menú del sistema ya lo hicimos desde por ahí una tarjetita pero también está esta opción que dice cargar el menú principal de gamecube y hay tres opciones la de versión japonesa la americana y esta que me parece que es la europea no hay mucho que hacer en ese menú pero quise traerlo por si alguno de ustedes desea usarla ya veremos si es que hay opciones adicionales de uso en ese menú aquí las opciones están deshabilitadas y es que no hay cómo hacer ningún tipo de descarga así que lo que vamos a hacer es respaldar o tú tienes que adquirir la bios de tu gamecube dependiendo de la región yo lo que hice después dejarte por ahí una página donde vas a encontrar lo que necesitas sí aunque pues a veces no se puede hacer muy público esto una vez que obtengas de estos archivos te voy a mostrar cómo se ven ya el archivo comprimido descargado y abierto el archivo que yo descargue tenía ya directamente tres carpetas con las regiones y si es que accesas a cada una de ellas vas a encontrar un archivo llamado y pl con mayúsculas y punto bin las tres vídeos son de esa naturaleza si te fijas aquí está la japonesa y también la americana a pesar de que hay más archivos de por ahí entonces voy a poner esto a un lado si voy a cerrar dolphin y te voy a mostrar qué es lo que hay que hacer si tienes dolphin instalado tienes que ir a la carpeta de mis documentos donde está una carpeta que dice dolphin donde esté donde esté el archivo de dolphin no va a estar esta carpeta si yo aquí tengo el dolphin me parece que estará una versión más o menos portátil y aquí no está esa carpeta la mía no está en mis documentos para yo ir a esa carpeta tengo que hacer lo siguiente y te lo voy a mostrar vamos a irnos acá este equipo al disco local y voy a entrar en usuarios y le voy a dar clic en el nombre del usuario dentro de esta carpeta puede ser que como te dije ingreses a documentos y encuentres ahí la carpeta de dolphin la que te voy a mostrar pero si no es así a mí me tocó poner los archivos ocultos visibles porque mis archivos estaban dentro de esta carpeta que dice app data así es que ingreso allí ingreso también a la carpeta que dice roaming y acá pues está esta carpeta de dolphin emulator si esa es la que estamos buscando que puede ser que tú la tengas en mis documentos ingresas allí y ahí puedes ver varios directorios que utiliza el emulador para ubicar estas bios vas a irte acá a la carpeta gc es la de gamecube ingresas allí y te salen tres carpetas justo como los archivos que yo tenía si dice europa japón y eeuu si es que ingresas en cada uno por ejemplo aquí en europa vas a ver que está ahí el cartel que es me parece que el archivo de la memoria del emulador vamos a abrir el comprimido lo voy a poner un poco más acá a la izquierda y yo voy a ingresar en la carpeta de eur que es la de europa mismo y voy a arrastrar este ip l punto bin aquí junto a la carpeta card a sí porque estamos en la carpeta de europa si quieren poner todas las vidas repetimos de este proceso con las otras regiones me voy a japón abro mi comprimido tengo que ir hacia atrás ingreso a japón y el ip l punto bin lo pongo dentro de esta carpeta me voy hacia atrás y ahora me voy a la región americana y lo mismo en mi archivo comprimido busco la carpeta usa y arrastro el ip l con eso tengo las tres bios disponibles las únicas que en mi caso permite el emulador dolphin tienen que estar necesariamente nombradas de esta manera ip l punto si es que conseguiste una videos que tiene otro nombre pero es esta mismo tienes que renombrarla porque si no no las va a reconocer y voy a minimizar esto e irme acá ya tienen que o ya pueden cerrar si los archivos que tengan ya no hacen falta y vamos a abrir dolphin siempre hacemos esto con dolphin cerrado para que lo reconozca y una vez que abrimos el emulador ya lo único que hay que hacer es irnos acá a herramientas y ponemos en cargar menú principal de gamecube si es que hiciste todo correctamente deben haberse activado estas tres opciones y tú cargas la opción que más te guste vamos a cargar en primer lugar la versión americana y ahí dice el archivo ip l no es volcado correcto bueno le vamos a poner ahí en aceptar y como puedes ver está ahí la bios funcionando sí bueno aquí yo tengo los mensajes de cargar texturas y eso como no es un juego sale de esa manera voy a cerrarlo y por si acaso pues voy a hacer un cambio rápido voy a conectar el control de gamecube a través del del adaptador para movernos un poco en la en la bios mientras tanto voy a cargar la que es de región pal esperamos un momento si le sale esta advertencia le ponemos en aceptar porque cuando yo presione ignorar suele cerrarse y ahí está que arranque y listo no hay mucha diferencia entre ellas la verdad y ahora voy a arrancar la de versión japonesa para que veas que también está funcional pero permíteme conectar el adaptador ok ahí lo conecte por si acaso bueno voy a cerrar esto y sólo en caso de que no lo haya reconocido directamente cierro el dolphin vuelvo a abrir herramientas y cargo el menú de versión japonesa posiblemente nos dé el mismo mensaje si le vamos a poner ahí en aceptar este si le voy a dar pantalla completa y fíjate ahí está la la versión japonesa lógicamente en el idioma de ellos si gastan las memory cards hacia la izquierda están las opciones de sonido y me parece que de ubicación de pantalla por eso está ese doble cero y a la derecha está la fecha y la hora que deben estar sincronizadas con las de tu computador ok hacia arriba si es que pues aparentemente se iniciaba un juego ahí podíamos verlo ok yo me voy a ir hacia atrás y si es que nos vamos a la parte de memory card y seleccionamos cualquiera de las dosis que las tenemos activado normalmente sólo la una presionamos a y aquí por ejemplo a mí no me sale ningún juego ok no es porque no tenga ningún archivo de grabado sino que con esta bios pues no se ve ninguno de los juegos que tengo disponibles te voy a mostrar que no es así con los otros archivos nuevamente voy a cerrar sí y voy a cargar el archivo de región americana que me parece que es el que si veía los archivos que tengo grabados vamos a dar en aceptar pantalla completa memory card presionó a y fíjate si tengo dos archivitos de juegos que estado probando el de f 0 gx y el de mario kart double dash así que para los que les guste este menú pueden hacerlo de esa manera eso era todo lo que te quería mostrar el día de hoy proceso pequeñísimo pero pues seguimos trabajando en la estética del emulador te agradezco mucho por estar aquí el día de hoy te invito a revisar mi canal por procesos nuevos o que te interesen puede ser que por ahí encuentres algo que te resulte útil eso va a ser todo por el día de hoy y pues me despido que tengas un gran día tarde o noche donde quiera que te encuentres como siempre soy falco nos vemos en una próxima es un gran día de hoy y en un momento que nos vemos en un momento que tenemos y y y y